Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Silenciadas, olvidadas, ocultadas. No es fácil encontrar vuestras imágenes, vuestras voces, vuestros nombres. Aún así, sabemos que fuisteis fundamentales, imprescindibles. Educadas para ser buenas hijas, madres y esposas. Educadas para trabajar en casa. Pero sin vuestra lucha, sin vuestra solidaridad y sin vuestro tesón, no habríamos llegado nunca hasta aquí. Vosotras paseasteis las bolsas de la compra vacías para visibilizar las consecuencias de la lucha obrera. Vosotras fuisteis lucha obrera. Organizadas para reivindicar vuestros derechos y también los de los demás. Ez dugu ordea den alortu. Ibilbide lucea egin duzuen arren, oraindik bide luce bat dugu aurretik. Boto escubidea dugu bai, kontu corronte bat irekidezakegu bai. Paperaren gainean, berdinak omen gara. Baina ez da horrela. Iliaren amaieran soldata txikiagoa eramaten dugu etxera. Promoziorako aukera gutxiago dugu. Eta kristalesko zabaiadeitzen dioten horrekin kolpeka gabiltzaune oro. Zaintzak gure ardura solik direla dirudi. Eta zer esanik ez, egunero jasaten ditugu nindarkeria mota ezberdinez. Horregatik borro kan jarraitu behar dugu. Horregatik planto egin behar dugu. Aurrera egiteko, askatasuna irabazteko. Eta kristalesko. Eta kristalesko. Eta kristalesko. Eta kristalesko. El kompromiso y la solidaridad son imprescindibles para cualquier lucha. Zabaiamberesiki baitare emakume entzat. Izan zen elkartasunaren, duintasunaren, kompromisoaren eta elkarlanaren garaia. Martsoak irugazte izberria egindu. Emakume hauek gu egin gaituzten. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Borrokak dirau.